Mi ley quiere que todos podamos tener un arma de fuego. Lo dijo bien clarito en su plataforma. De esta manera promete terminar con la inseguridad. Bueno, no funciona así. Desregular la tendencia de armas implica mayor riesgo para todos y para todas. No lo digo yo, lo dicen los datos. Más armas significan más muertes. Por accidente, por conflicto entre vecinos, por peleas de tránsito. Si las armas están a la mano, alguien las termina usando. En Estados Unidos, las armas se pueden comprar hasta en los supermercados. No es casual que alguien cada tanto desate una masacre. ¿Por qué pensás que pasa? Además, está comprobado que si crece el mercado legal de armas, también crece el ilegal. ¿Viste? Más armas, más muertes, más delitos. No hay que tener miedo. No hay que generar miedo. Hay que compartir información.